hola qué tal amigos de paventuras hoy les enseñaremos cómo hacer ejercicio en casa o en cualquier otro lugar como primer paso necesitaremos un pinche equipamiento para estar más cómodo y hacer ejercicio ahora llegó el momento de cambiarnos madres qué pedo no y así quedamos vestiditos para hacer ejercicios ahora llegó el momento de hacer calentamiento para hacer ejercicio vamos bueno aquí mi amigo les enseñará el primer calentamiento ponte verga como primer paso necesitamos calentarnos así síganme bueno y así y ahora vamos con los siguientes ejercicios bueno ya estamos bien caliente ahora vamos con los siguientes ejercicios y bueno aquí mi compañero les enseñará el primer ejercicio el primer ejercicio será levantamiento de tronco bueno este tronco pero para levantar el tronco necesitaremos una bendita bien pensado bueno y así quedó vamos con el levantamiento bueno y como dijo mi compañero hay que ponernos una bendita para no lastimarnos o salir fracturados ahora es momento de que yo también me ponga la bendita ponte verdad ya tenemos lista la bendita ahora llegó el momento de cargar el tronco y así se carga el tronco bueno ese tronco bueno mis amigos ha llegado el momento de hacer el siguiente ejercicio vamos a hacer lagartijas sigamos sigamos lo ponemos de esta manera madres que pedo bueno amigos ha llegado el momento de hacer el siguiente ejercicio que es marcar el abdomen marcar el abdomen bueno amigos de vanaventuras ya estamos un poco ejercitado no digas mamadas mary jane y de esta forma marcaremos el abdomen y así marcamos el abdomen nivel dios de él bueno amigos ha llegado el momento de tomarnos su break vamos a media rutina y hay que tomar un poquito de agüita ahí tenemos la botella pero no tenemos agua así que es momento de buscar más agua en el chorro de agua como no tenemos agua en la botellita tenemos agua aquí es poca pero con esa nos ajusta para estar bien ejercitados si ya me voy porque aquí violan